El Antañón Parque Herrera, situado en el barrio El Centro de Tegucigalpa, por mucho tiempo ha estado en el total abandono, pero se rumora que la Alcaldía Municipal próximamente realizará algunas remodelaciones en esta zona, situación que preocupa a las personas que trabajan desde hace muchos años en el estacionamiento que han creado frente al parque. En los croquis que han salido en los diarios, la remodelación de este parque, que van a ser aquí unas fuentes y lo van a remodelar, y al remodelar acá entonces lo van a quitar acá también, entonces por eso es que nosotros le exigimos al alcalde que nos ayude, que son 17 familias, que ponga la mano en el corazón y que los escuche nuestra petición. Asimismo piden a las autoridades municipales para que busquen una solución a este problema y no los desalojen de este lugar. Nosotros es que, nosotros nos han dicho que van a hacer el pasado liquidámbar hasta acá abajo, entonces a nosotros nos nos han dado solución, que somos 17 familias las que trabajamos aquí, y nos nos han dicho para dónde los van a ubicar, dónde los van a poner y dónde vamos a caer, en la calle no se puede, pues tenemos años, yo tengo 40 años, hay unos que tienen 30, 25, de aquí hemos criado a nuestros hijos, los hemos puesto a la escuela y ya sin trabajar, dónde vamos a quedar, en nada. Entonces solicitamos, nosotros solicitamos que venga el alcalde aquí para que nos den una solución él, porque eso que manda a Suárez, Suárez solo mentira, los da, manda a otra gente que venga él, el señor alcalde. Ustedes han dicho que en este mes de junio o julio iba a empezar ya el proyecto. Son muchos los sitios del casco histórico que se encuentran en mal estado, por tal razón hacemos el llamado a la municipalidad para que los trabajos de restauración se realicen de manera más frecuente, siempre y cuando no afecten a terceras personas.